Hola que tal amigos, esta vez me llegó un Moto G4 Play, un XT1601 el cual llegó porque no da imagen El cliente me comentaba que en ocasiones se le iba la imagen, le volvía y últimamente no volvió a la imagen Yo le quité el vidrio templado, el vidrio templado estaba partido a la mitad, pero vemos que el vidrio original, el táctil, se encuentra en buenas condiciones Supuse que haya sido por un golpe, porque el teléfono ya le hice una revisión, el teléfono no se encuentra sulfatado, se encuentra en buenas condiciones Entonces vamos a hacer la revisión respectiva, para determinar si es el display o es la tarjeta En esta ocasión conectamos lo que es la fuente de alimentación, con un voltaje adecuado 4.1, 4.2 voltios Lo conectamos, le damos power, el teléfono está teniendo un ciclo de encendido normal, vibra, pero no muestra nada en la pantalla Esta es una pantalla TFT, debería al menos mostrar una retroiluminación, pero no muestra ni iluminación en la pantalla Ni si lo miramos en contraluz, no se ve nada de imagen Vamos a verificar y vamos a dar un diagnóstico Yo ya había revisado este teléfono Por algo hago este video para compartir con ustedes una solución sencilla y una solución práctica En el caso de que le llegue un teléfono en circunstancias similares Y las respectivas revisiones que tienen que hacer, yo tengo varios videos de que tenemos que hacer A la hora de que un teléfono no nos llegue con imagen en la pantalla Que revisiones hacer en esta ocasión Aquí tengo el plan esquemático Vamos a ver aquí en el computador tengo el plan esquemático, tengo lo que es la board Y tengo también los circuitos, aquí en este caso tengo los circuitos relacionados con el display Entonces vamos a hacer un acercamiento A lo que tiene que ver con la zona del display Este es el conector del display, este que vemos acá Vamos a detallar y hacer unas medidas respectivas A la hora de reparar estos teléfonos Entonces lo que hacemos es, obviamente con la fuente desconectada Vamos a medir el conector Y van a detallar unas medidas importantes en nuestro teléfono Tenemos aquí un multímetro en la escala de diodos Vamos a ver aquí en el plan esquemático Que es lo que tenemos que hacer Como ya saben lo primero que tenemos que verificar es los filtros EMI Para determinar si hay una falla en alguno de ellos Entonces acá vemos los filtros EMI Vamos a ver mejor acá Aquí tenemos los filtros EMI Así los vemos Entonces como saben En el video pasado En la parte superior derecha les dejaré el video Que por qué medimos en la escala de diodos Es para medir estas, hacer estas medidas Entonces si verificamos en los filtros EMI Tenemos Los datos correspondientes a un valor correcto O sea que si tiene conexión Entre el conector Y el procesador En este caso vamos a medirlo aquí en el conector Medimos aquí Está bien Acá está bien Aquí está bien Bien Perfecto Perfecto Vamos bien Entonces Por este lado Está en perfectas condiciones Lo que son los filtros Los filtros no tienen En este caso no tienen la falla Si hubiese sido los filtros Puede que De pronto Si no tiene la imagen Pero con rayas O interferencias en la imagen Entonces no podemos Echarle la culpa A los filtros Ahora Que tenemos que hacer también Vamos a mirar aquí en el plano Y vamos a A checar unos voltajes Que tiene el display Vamos a medir Si tiene conexión Unas líneas Indispensables Por ejemplo Tenemos la Dis PWM Out Que es una conexión del display Hacia un sector Algún En este caso Si vemos PWM Va conectado Al IC Encargado De la luz En la pantalla En el backline En este caso Que es El U2001 Que este Se ha encargado De manejar La luz En los LEDs Del display Como es una pantalla TFT Trae backline Ahora Tenemos que revisar Esas líneas Tenemos que revisar La línea LCD TE GPO Que es el pin 1 El pin 2 Que es la línea de reset Tenemos que verificar también Los pin 3 y 4 En este caso Por este lado Por este sector O pin 6 y 8 Que son las líneas De L L HD Wout Negativo Y positivo Esas líneas Tenemos que verificarlas Tenemos que verificar Una línea Que tenga Que esté entregando 1.8 voltios En el display Tenemos que ver Si La línea De anodo Del display Está funcionando Correctamente El anodo Debería estar funcionando Si las líneas De cátodo Tienen conexión Con su circuito Respectivo En este caso Estas tres líneas Tienen conexión Con este mismo Y se quedemos acá Aquí Y estos dos de acá Ahora Ya sabemos Que los filtros semi Están en buenas condiciones También tenemos que verificar Estas dos líneas La ID2 Y ID Que son líneas De conexión De datos También Y el resto Ya vamos a No vamos a Hacer lecturas Porque ya esto Tiene que ver Con el táctil O el touch Ahora Entonces vamos a verificar Esas señales Como nuestro amigo Y colega Y gran amigo Mauricio Nos dice las señales Que tienen que ver Con el display Entonces vamos a verificar Acá Vamos a ver Aquí en el microscopio Donde tenemos que medir En este caso Tendríamos que medir Las siguientes líneas Por el lado De donde están Las filtros semi Tenemos que medir Una, dos líneas Y de resto no Porque aquí tenemos Una puesta a tierra Entonces estas dos líneas A ver si En este caso Pues esta no me va Debería dar una medida Vamos a ver Esa medida Ahora tiene microscopio También Para que ustedes Puedan ir viendo Que es lo que estoy haciendo Entonces vamos a poner La línea Positiva a tierra Y medimos Este sería el pin 1 Ahí me estaría marcando 1500 Pin 2 2900 O perdón 2100 Perdón Y este sería tierra Lo marcaría Casi cero Al otro lado Tendríamos Las otras líneas Importantes Vamos a verificarlas Acá Entonces medimos Y aquí Nos da 1500 La siguiente línea Nos daría cero Porque es una línea Tierra La siguiente línea Nos estaría dando 581 Que es la línea Positiva Una línea positiva Y aquí no Marcaría nada Pero Si invertimos El negativo a tierra Diapositiva A la línea De medida Nos estaría dando 560 Indicando que Esa es la línea Negativa Que es la que vemos Acá en este sector Entonces En este lado Me marco 500 Y algo Y aquí también Me marco 500 Y algo Pero invirtiendo La polaridad De las puntas Del multímetro Vamos a ver A checar El voltaje O la señal De la línea De regulación De 1.8 voltios Línea positiva Tierra En este caso Esta no es Porque esta es Es tierra Muestra que en el microscopio De nuevo Esta línea es tierra La que sigue aquí Es tierra Entonces aquí Nos estaría dando La señal Entonces tendremos Casi todas las señales Ahora Por la parte de abajo De acá Tenemos dos resistencias Estas dos resistencias Que serían Esta y esta Donde voy a marcar También Una Una señal Ahí Ahí tenemos La señal De 1500 Y aquí tenemos Una señal De 1500 ¿Por qué me marca De 1500? Porque tenemos Una resistencia De un K En serie A esa línea Entonces Por ese lado Está bien Ahora ¿Qué tendríamos Que hacer? Tenemos que Verificar Los voltajes Que caen En el display ¿Cómo hacemos eso? Vamos a poner El multímetro En la escala De voltaje Pues conectamos Lo que es La fuente Conectamos La fuente Con un voltaje De 4.2 Voltios En este caso Estamos con La fuente De jason En el video pasado Les mostré La review Vamos a Lo que es Acá Vamos a mostrarle Aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a medir Voltaje En estas líneas Vamos a medir Aquí la línea De reset Vamos a medir Este voltaje Si sale Si llega un voltaje Aca En este caso Este es un voltaje De salida No nos va a marcar Nada Aquí en estas dos líneas Nos tendría que caer Alrededor de unos 5 voltios Porque son Normalmente Líneas de comunicación Y de activación Del display Entonces Tenemos que verificar Aquí Verificar acá Si nos está llegando Un voltaje De 1.8 Estos son los voltajes Más importantes Entonces vamos a verificar Eso Vamos a ver Aquí en el Microscopio Entonces vamos a encender El teléfono Vamos power Y rápidamente Vamos a medir Rápidamente Medimos Me está cayendo 1.8 voltios Bien 5 voltios Perfecto Aquí debería caer Menos 5 voltios No está llegando nada Y en este último pin Me está llegando 1.8 Entonces ya Vemos una falla En este En este teléfono Ahora Que vamos a hacer Vamos a medir Las líneas de backline Las líneas de backline También Tienen que ver ahí Ahora Si medimos rápidamente Medimos acá Nos debería marcar El voltaje de batería 4 voltios Si La siguiente línea 4 voltios Y la siguiente línea Es que no son los cátodos Esta No debería marcar nada Porque pues El display no se ha colocado Entonces El voltaje de cátodos Está funcionando ¿Por qué no eleva? Porque en los circuitos Vamos a ver acá Porque ya vimos Que hay una falla En un voltaje Negativo Vemos que Aquí nos falta Esta línea Está fallando La línea LGD Vout N Que es la línea De 5 voltios negativo Menos 5 voltios Ahora ¿Quién maneja esto? Este circuito El U2000 Este U2000 Manejan Esos Aquí Por este lado Manejan los 5 voltios Y por este lado Los menos 5 voltios Pero si miramos La señal está Correcta O sea Nosotros medimos Que en el multímetro Nos estaba marcando 500 y algo aquí Milivoltios Recuerden que Medí con la punta Negativa a tierra Y la positiva La línea de medida Y nos estaba marcando 500 Entonces Indica Que esa línea Si está teniendo Conexión Con este IC Ahora Que podemos interpretar De esto ¿Cuál puede ser La falla? No puede ser El voltaje De alimentación Porque los 5 voltios Positivos Están funcionando Las líneas SCL Ni SDA Están fallando Porque entonces No saldrá Ningún voltaje Porque son líneas De comunicación Lo único Que me puede estar fallando O una de dos O es el IC Que está molestando O Son Estas líneas Llamadas Enable O Enable Porque aquí vemos Que dice Enable positivo Y Enable negativo Entonces vamos a verificar La línea Estas dos líneas Sabemos que los 5 voltios Positivos Están saliendo Entonces sabemos Que la línea Enable Debería estar funcionando Esto trae unos Test point Entonces Vamos a medir Y vamos a buscar Donde están Test point Vemos que Uno dice TP2000 Y el otro Dice TP2001 Entonces vamos a buscar Aquí Vamos a buscar Aquí TP 2000 Buscar aquí Siguiente Nos indica Que ahí está Entonces la vamos a aumentar Vamos a aumentar Aquí La imagen La imagen Vamos a aumentar La imagen Y aquí nos marca Unos test point Entonces Vamos a verificar Aquí vemos Que está El TP2000 Y TP2001 Entonces Lo que vamos a hacer Es desconectar Aquí el teléfono Desconectamos el teléfono Bajamos la board Ahora Ahora donde van esas líneas Esas líneas Pueden ir El procesador Que es el único Que se encarga De activar El display Entonces Vamos a ver Yo ya había hecho La revisión respectiva Quise hacer este video Y de esta manera Para compartir Con ustedes Si ven Que yo ya Esto trae un blindaje Acá Yo simplemente rompí Ese blindaje Con el motor En la parte superior derecha Les dejaré el video De cómo hacerlo Con mucho cuidado De no dañar Porque aquí Tenemos el procesador Y aquí al ladito Tenemos la memoria Entonces con mucho cuidado Cortamos Sin dañar ningún otro componente Quitamos ese blindaje Para poder acceder A lo que tiene que ver Con los circuitos Si vemos El circuito acá Vemos que Nos dice que El U2000 Es el que maneja El voltaje Positivo y negativo De 5 voltios Y esos voltajes Vienen Provienen Del U2000 Que está acá Entonces A ver aquí En el Que yo ya hice Un experimento Y quería compartir Esto con ustedes Si ustedes no quieren De pronto Como el teléfono Fue por golpe Si ustedes no quieren Que el teléfono Se le apague De pronto O les da miedo Y quiero una solución A esta alternativa Aquí se la voy a responder Ahora Vamos a medir En escala de diodos Con la línea Positiva a tierra Y la línea negativa A la línea de medida Aquí tenemos Los dos test points Test point Entonces Aquí tenemos El TP2000 Y TP2001 Si Si medimos El TP2000 Nos da 511 milivoltios Si medimos El TP2001 Nos da 751 Milivoltios ¿Qué significa ¿Qué significa esto? Significa Que la línea Que conduce De aquí Al procesador Está abierta O que de aquí Al IC A este IC Que vemos acá Está abierta Entonces Entonces Mi experimento Fue el siguiente Simplemente Toque esa línea Y muy suavemente Presiona el procesador A ver si de pronto Me cambiaba la señal Entonces vamos a experimentar Aquí con ustedes Entonces medimos acá Medimos acá Y presionamos el procesador Vemos que presionar El procesador Nos varía Los milivoltios Indicándonos Que es el procesador Que está abierto O puede ser la línea Entonces ¿Cuál es el problema? El problema está En que Supongamos que este Es donde va El circuito Y supongamos que este La pista Pueden haber dos problemas O que el VALS Está pisurado Rasgado a la mitad O que La pista Está pisurada Está arrancada Y cada vez que tocamos Hace contacto ¿Cuál es el problema De esto? Al resolverlo Podemos resolverlo Sí Pero el problema Es que si tenemos Esta línea pisurada Deberían haber Muchas más alrededor Y si le damos calor Podemos Estar apagando el teléfono Entonces Mi recomendación Ahí En este caso Como tenemos Una oportunidad De repararlo Va a ser de la siguiente manera Aquí un truco De pronto No es Lo mejor Y lo más especializado Ni lo más conveniente Pero Debería funcionar La idea Sería Soldar una resistencia En esta línea En el TP2000 Una resistencia De 1K De aquí Mandar un hilito Hasta la otra resistencia Hasta la resistencia Que va aquí soldada Y obviamente Si aquí me está llegando Una señal De 500 milivoltios Si lo vemos Si lo medimos de nuevo Ahí vemos Ahí debería estar llegando Un voltaje Ese voltaje Va a ser el mismo de acá Entonces simplemente Todo el voltaje Que llega acá Debería llegar acá también A través de esa resistencia Porque le metemos Una resistencia Para no sobrecargar Esa línea ¿Sí? Entonces pongamos Una resistencia aquí De 1K Y le ponemos un jumper A través de la resistencia Y vamos a probar Entonces vamos a hacer Esa prueba Ahora ¿De dónde vamos a conseguir Una resistencia? La podemos conseguir De cualquier teléfono En este caso ¿Cómo dice? Pues yo conseguirla Busqué aquí En la watching game Vamos a buscar aquí En el esquemáticos Buscamos aquí En este caso Tengo una tarjeta De un S5 Se me perdió A ver que está Aquí tengo una tarjeta De un S5 Si no probando Vamos midiendo Las resistencias Hasta que consigamos Una resistencia Y un K ¿Por qué le coloque Un K? Porque pues Es la que me parece Mejor Con el tiempo Aprendiendo Un poquito a poco Más o menos Que valor de resistencia Pues si no le funciona Con un K Pueden reducir O pueden aumentar Entonces Ya dependiendo Entonces un K Me parece un valor Normalito Como para colocar Una resistencia Y normalmente Las líneas de comunicación Traen resistencia De un K Si ustedes miraron Que había líneas Que me marcaban 1500 Es porque traba Una resistencia De un K En serio Esa línea De comunicación Aquí me marcamos Por ejemplo Un K Le damos Buscar Nos marca Por aquí Ya una resistencia De un K Aquí no Aquí no Aquí no Aquí marca una Y así podemos ir Buscando resistencias En cualquier teléfono Bueno en este caso El que no Tenga la voz Shinji Ni tenga ideas Cómo conseguir Buscar una resistencia Pues simplemente Va midiendo Una tarjeta Resistencia Por resistencia Hasta que encontrar Una de un K Eso viene En muchas En este caso Yo la saqué De un IC Del U807 Y miramos aquí En el esquemático En el Un microscopio Es una resistencia Que saqué De De este IC De acá Aquí Este Aquí hay un IC Aquí Venía esa resistencia De un K Entonces La quité De ahí Con la estación De calor La quita De un Y listo Entonces Vamos a soldar Esa resistencia Listo Y soldamos La resistencia De una resistencia De un K Y vamos a con Un hilito Un arambrito Muy finito Vamos a soldarlo Acá en la otra Línea Mejor el otro Microscopio Para que puedan Observar Mejor Listo Listo Entonces Aquí simplemente Soldamos Un cablecito En el otro Text point Vamos a soldar Aquí Esa línea Allá A la resistencia Y listo Vamos a desayar Vamos a probar Si no funciona Si no funciona Esta solución Alternativa Esta es una solución Alternativa Por si no quieren Darle calor Al procesador Y de pronto Acabar de apagar El teléfono En este caso No tuve la oportunidad De hablar con el cliente Simplemente Me lo dejó Y no me dio Oportunidad De preguntarle Que si Tenía una falla De procesador Que si me permitiría Darle calor Entonces Estoy buscando Una solución Alternativa Porque pues No nos podemos Valar por una Falla Y sobre todo Compleja En este caso No es tan fácil Determinarla Y fácil Solucionarla Uno podría Resultar El problema Es Apagar el teléfono Y después Si Embalarse uno Con el Con el cliente Ahí vemos El teléfono Ya dando imagen Con esa solución Una simple resistencia Puede que un cliente Quede satisfecho Ya tocaré Que taparle Entregarse Y que lo ensaye Que lo pruebe Y ya en el último caso Si sigue molestando O sigue parpadeando Cualquier cosa Entonces ya tendríamos Que resolver El procesador Pero pues Esta es una solución Alternativa Para la reparación De cualquier dispositivo Móvil Vamos a ver Si queda bloqueando Queda desbloqueando Ahí vemos Que ya el teléfono Está dando imagen Si lo bloqueamos Bloquea Si lo bloqueamos Desbloquea normal Y listo No se la contraseña Entonces Ya tocaré Hablar con el cliente Que es la única solución En el momento Me ha pasado Muchas veces Que cambian el display Y sigue lo mismo Entonces No tendríamos Primero tenemos Que hacer un diagnóstico Porque Muchas veces El display se ve bueno Pero falla Me pasó hace un poco Un poco tiempo Hace poquito tiempo Con un Moto G2 El cual Me llegó Porque no había imagen Lo revise De pieza a cabeza Y aparentemente Todo estaba bien Y cuando conseguí Display Era el display Pero me pasó De que le coloque El display Y siguió fallando A los 10 20 minutos De estar trabajando El teléfono Comenzaba a parpadear Y desafortunadamente Era el display defectuoso Lo mandé a reemplazar Me lo cambiaron Lo instalé Y quedó Perfectas condiciones Espero muchachos Que les sirva Este aporte Que le hice Y cualquier cosa Me lo dejan En la caja de comentarios Ahí trataré De estar respondiendo Aquí vamos a ver Que es el mismo Ya vamos a ver Acá Aquí vemos Que es el mismo Que le hice El jumper Con una pequeñita resistencia Vamos a acercarlo Aquí en el microscopio Ahí vemos Simplemente Si quiere Pues lo pueden echar Un poquito de resina O máscara away Y lo cubran Y queda mejor Todavía Y ya sería Cubrir el pedacito Que le quito De blindaje Con cinta capta Si te gusto Regálame un pulgar arriba Compartan mis videos Y no olvides Suscribirte a mi canal Si eres nuevo Activa la campanita De notificaciones Para que sepas Cuando subo un video nuevo Y sigue disfrutando Con Electronica Santi Electronica Santi Técnico Profesional Que le cuida Allá Que le cuida Om En ¡Gracias!